Doblo a mitad, como regularmente haría con un pantalón. Lo primero que voy a hacer es que la colita del pantalón la recojo para tratar de tener mi línea recta acá y este triángulo lo voy a sostener con la bota de mi pantalón. Esta bota sube hasta tres cuartos del pantalón, dejo mi palma de mano despacio, sujeto la colita y ahora doblo en tercios, puedo hacerlo como maricondo, doblo uno, dos y tres o puedo utilizar el método del sobre que les he venido comentando, igual lo voy a doblar en tercios, bajo acá, bajo la pota del pantalón, meto la rodilla en el sobrecito, miren como queda, listo.